Activistas del Partido de la Revolución Democrática que apoyaron durante campaña a quien hoy afirman les ha brindado la espalda, José Esquivel Vargas Chacmesh, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, se muestran plenamente decepcionados porque a dos meses de levantarles la ilusión de una obra consistente en el techado de sus hogares con láminas de zinc, nadie volvió para informarle qué realmente ocurrió y por qué no fueron considerados pese al gasto que les implicó el mantener una estructura. Indignados en la alcaldía de Chujujú fue la señora Flor Cambrano Cambrano quien recriminó las falsas promesas tanto del gobierno municipal que a través de obras públicas con su titular Claudia Marisol Siaú Manzanero, el director de planeación Charlie Didier Cámara González y el alcalde de la localidad Rafael quienes le dijeron que sí sería contemplada pero esto finalmente no fue así. Me prometieron revestir esta palapita de que no cayera agua y ellas me dijeron que me lo iban a revestir, como les puedo decir, verdad, que es la palabra correcta y luego pues me dijeron que yo bajara mi lámina con mucho cuidado para que no se deteriorara tanto porque sí estaba deteriorada. Y me pidieron unas maderas para que los palos que estaban echados a perder lo fueran a reparar. O sea, lo reparar yo con los nuevos que corté y hasta ahorita no llegó. Y no ha llegado porque mi nombre sí salió aprobado. Me dijo que venía de parte de Esquivel, porque no lo puedo decir así, que nos iban a revestir todo y nosotros fuimos y escribimos. Y sí, nos pidieron muchos documentos. Incluso yo los pasé todos. Pero ya luego vino el supervisor, pero yo no le pregunté a mis compañeras, a las más altas que yo, cómo se llamaban los chavos que vinieron. Pero sí vinieron ellos aquí, entraron, se pasearon de vuelta a vuelta, salieron por aquí, se fueron por el otro. Ella dijo no saber en dónde se encuentra el problema. Mientras tanto, su precaria vivienda sigue con problemas de filtración en épocas de lluvias y un bebé de por medio se expone al riesgo. La verdad, si yo considerara de dónde está llegando, yo voy y ataco y le digo porque pues así vulgarmente les voy a tener que hablar porque así me hablaron ellos a mí, me hablaron con respeto, porque el respeto es que si me dijeron que me va a tocar, me tienen que tocar porque es un respeto. Bueno, así me enseñaron a mí. Pues yo le voy a hablar así como quien dice porreado, ¿por qué porreado me están tratando ellos a mí? Si me hubieran dicho, me hubieran dicho, ¿sabes qué, doña Flor? No le toca. No me molesto. Ni me hubiera enojado, había yo, común y corriente, yo hubiera logrado para ver cómo lo hago para cambiarlo y lo cambio. Pero luego viene mi nombre y tengo, ¿los tienes tú, no los tienes tú? Ahí está mi nombre, está firmado, está la gracia, me da el, no sé cómo se llama el de Chetumal, que nos tocó. Y a mí no me ha tocado, no, yo estoy en el sistema que ya me tocó. ¿Y cómo lo firmé yo? Eso supone de que cuando te entreguen un trabajito, usted tiene que firmar de recibido, y yo no lo firmaba de recibido. Y ellos para mí en el sistema me tienen subido como recibido cuando yo no lo he recibido. ¿En el municipio de Felipe Carrillo? Sí, que ahí está en el sistema, me comunicaron ayer que ahí está mi nombre, es el nombre del otro muchacho, de varios de nosotros. Y cuando el de nosotros, se lo cedieron a otra persona. Otro ciudadano que también apareció en la lista de beneficiarios fue don Domingo López Martínez. Él, más tajante, sentenció si no puede cumplir, porque ilusionan, esos políticos se habrán de acabar. Que no tardaba, le iban a componer, que yo tumbara todo esto, tumbé todo, tuve que poner una lanita para componerlo todo. Y eso está muy mal, si no pueden, no deben prometer nada. Aquí vino una persona, cuando marcaron la casa, hasta el alcalde vino. Ahora, porque si es cierto que él desvía una cosa, ¿por qué lo debía? Si no puede, no debe prometer una cosa que no debe de ser. Porque si yo prometo, es porque debo tener cumplimiento, ¿verdad? Y un doctor ya no ha de ser, sinvergüenza, ha de ser cumplido, porque el pueblo lo quiera. ¿Sí o no? Así es. Así, porque el pueblo lo quiera. ¿Y qué fue lo que le prometieron acá, láminas? Pues láminas, y por no haber cortado las maderas, que cada rato se anda por haciendo mi familia aquí. Se descuida uno, viene uno. Aquí corté unas maderas. Dice, no, déjelo, dice, mejor es que las maderas, que cuando venga lo van a cortar. Pues, estoy esperando. Estoy esperando a ver si llega al fin o no, si llega. Sí, así es, lo puedo declarar, a donde quiera que sea. Y delante de cualquier autoridad. ¿Y cómo se siente usted? Pues me siento mal, porque de verdad me metieron el conchado acá en la cocina. ¿Qué tal si no tuviera la cocina? ¿Dónde quedaría yo a dormir? ¿A dónde? No, pues no puedo, digo, mejor no. ¿Para qué te voy a decir si te voy a invitar gallinas y si no te voy a dar nada? Si no tengo. Pero, mejor te digo, claramente no tengo hermanito, pero por eso bajé a la casa, quiero tumbar rápido, quemé los guanos, quemé todo. ¿Hasta ahorita? No, ya va para más de cuatro meses esa cosa. En la lista de beneficiarios aparecen en la alcaldía de Chunghujub 31 personas que según serían atendidos con el programa de techos de láminas de zinc 2019, pues en el documento expedido con fecha 18 de julio del 2019, con número de oficio, DFM 0426-2019 por Obras Públicas, hace referencia Tijosuco con 43 acciones y Chunghujub con 31 acciones. ¡Suscríbete al canal!